Bienvenidos al canal de MemorivalTV. En este vídeo os vamos a hablar de dos modelos de fundas para el iPhone 4 de Casemate. Vamos a hablar del modelo Safe Skin, que es un modelo de gel, y del modelo Hybrid Talk, que es un modelo más duro, que es uno de los modelos que tiene Casemate para protección antigolpes. Bien, vamos a hablar de la primera, el modelo Safe Skin. Como veis aquí es compatible para el iPhone 4 y también es compatible para el iPhone 4S. Os explicaremos la diferencia. Bien, vamos a abrir el modelo Safe Skin. Este es un modelo de Casemate que está fabricado en gel, es silicona, de muy buena calidad, eso sí. Y como veis es totalmente flexible. ¿Veis? Evidentemente tiene todas las aberturas libres que necesita el iPhone 4 para, en este caso, la cámara y la lente. Aquí viene sobre impreso el nombre del fabricante, Casemate. Y bueno, pues veis que tiene todas las aberturas libres para afiar los botones. Aquí tenemos los relieves de los botones de volumen. Y muy importante, aquí tenemos el acceso al botón Mute, que ahora veremos. Vamos a ver cómo quedaría el teléfono, vamos a colocarlo. Lo bueno que tiene Casemate en las fundas del iPhone 4 es que ellos sin saberlo ya lo hicieron compatible para el 4 y para el 4S, ¿no? ¿Por qué? Bueno, veis. Vamos a ver cómo queda la funda. Perfecto. ¿Veis? Los botones de volumen. Vamos allá. Perfectamente accesibles. Y responden muy suavemente. Perfecto. Bien, lo bueno que tienen estas fundas de Casemate es el botón Mute. ¿Vale? Como sabéis, la diferencia física principal entre el iPhone 4 y el 4S es que en el 4S, este es un iPhone 4, en el 4S el botón de Mute está unos milímetros más abajo. Con lo cual, esta abertura que hizo Casemate ya, pues bueno, realmente sirve tanto para el 4 como para el 4S, ¿vale? Porque el botón del 4S estará más abajo, pero esta abertura, pues nos garantiza que seguirá siendo accesible. Con lo cual, todas las fundas del iPhone 4 que hizo, que fabricó Casemate, son totalmente compatibles con el 4S. ¿Veis? Y bueno, pues fijaros que es un tacto bastante, bueno, bastante bueno. Son fundas de gel. Y lo bueno que tienen estas fundas es que son lavables al 100%. Y bueno, pues realmente nos protejen de polvo y roces, ¿no? No tiene mayor pretensión porque realmente es una funda de gel y su función es esa, ¿vale? Cuando se os ensucia, pues se puede lavar y la tenéis como nueva, perfecto. Bien, pues esta es la funda Safe Skin de gel de Casemate. Y ahora os vamos a enseñar el modelo Hybrid Toge, ¿vale? Y bueno, Toge en inglés significa algo que es duro, algo que es tozudo, duro, ¿vale? Y bueno, el Hybrid Toge está formado esta funda por dos capas, ¿vale? La primera de ellas es una capa de gel, de silicona, no exactamente la misma que esta, es una silicona más ligera, más liviana, ¿vale? Y esta capa simplemente lo que va a hacer es, fijaos que también tiene los relieves de los botones de volumen, las aberturas, el botón de power, ¿vale? El botón del jack, función jack para los auriculares y los puertos, ¿vale? Esta primera capa lo que hace es, bueno, pues proteger el móvil, en fin, polvo, suciedad, etc. Y la segunda capa, ¿veis? Es una capa más dura, es una capa fabricada en plástico ABS de alta resistencia. Bueno, lo que hace esta segunda capa es, bueno, pues proteger el teléfono frente a golpes o choques, ¿veis? Bien, pues vamos a ver cómo quedaría. Son las fundas un poco más gruesas, pero realmente para la gente que necesite una funda anti-golpes, pues esta es una muy buena opción de casement, ¿eh? En vídeos posteriores os hablaremos también de las fundas de otros fabricantes como TEC21, que eso también, pues son, vamos, están a vanguardia en lo que son fundas anti-golpes, ¿no? Bien, como veis, los botones están, tenemos aquí los relieves que funcionan perfectamente. Al igual que el botón de power responde perfecto, ¿vale? Y los botones de volumen también responden perfectamente. Bien, y lo que vamos a hacer es colocar la segunda capa, que es la de plástico ABS. Bien, más o menos. Ya tenemos aquí colocada. Bien, pues vamos a ver si lo veis bien. Lleva en la primera capa de gel, fijaros que tenemos las aberturas de los interfaces de carga, micrófono, altavoz, etc., libres, para que no haya ninguna interferencia en la calidad del sonido. Logo de fabricante, lente y flash, ¿vale? Sí que os decimos que Casemade está mejorando, está cambiando el diseño de sus fundas, y ahora por el lanzamiento del iPhone 4S, esta abertura la ha hecho cuadrada, con el fin de limitar, bueno, pues, la incidencia que pueda tener esta abertura en el flash y en la calidad de las fotos, ¿vale? Con lo cual, los próximos modos que saque Casemade de este tipo de fundas para el iPhone 4, ya vendrán con las aberturas cuadradas, ¿vale? En cualquier caso, fijaros, es una funda totalmente resistente, no hay ningún problema, si se os cae, si hay un golpe, lo que sea, pues os lo va a proteger bastante bien porque tiene la doble capa, ¿vale? Los botones siguen siendo accesibles, por supuesto, tanto el de Power, ¿vale?, como los de Volumen, y también tenemos el botón Mute libre, con lo cual nos garantiza también, por la abertura, lo que hemos dicho antes, compatibilidad perfecta con el 4 y el 4S. Bien, pues, estas son las dos fundas, modelo Safe Skin de Helm y el modelo Tough Hybrid Tough para iPhone 4 y 4S. Bien, pues, hasta otro vídeo y muchas gracias por vuestra atención.